como Anonymous, han reivindicado el ataque cibernético contra Venezuela. Hola, Presidente, ¿cómo está? Presidente, Edmundo González Urrutia desconoció la sala electoral. Sus partidos vinieron, pero también desconocieron la sala electoral en cuanto a que dicen que este no es el escenario para dirimir la controversia. Insisten que es el poder electoral, a pesar de que ellos desconocieron también al poder electoral porque no introdujeron allí, no firmaron el acuerdo cuando fueron citados de reconocer las elecciones. A todas estas, ¿qué sucederá si desconocen lo que resulte de la sala electoral? ¿Qué escenarios se vienen? ¿Qué viene después de esto? Nada más, pregunto una sola. Bueno. Gabriela W, se me olvidó decirte que hay páginas en el mundo de Estados Unidos como Anonymous, que han reivindicado el ataque cibernético contra Venezuela. Se lo atribuyen. Y sabemos que es así. Esa página Anonymous depende de George Soros. Ya la tenemos cuadriculada. Complemento. Sobre la pregunta que hace Telesur, consta, es público, notorio y comunicacional, el documento firmado por ocho de los diez candidatos presidenciales el 20 de junio de este año. El Poder Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, convocó a los diez candidatos. Oficialmente los convocó. El señor Enmundo González Urrutia confirmó que iba a ir. A última hora, llamó una persona, la terrorista prófuga de la justicia, María Machado, llamó y le prohibió ir. Porque ustedes saben que este señor, lamentablemente, es un títer, un monigote del fascismo. No se manda. Él no puede tomar decisiones propias. Lo sabe su familia. Lo sabe su esposa, su yerno, su hijo, su hija. Lo saben. Que a este señor lo han convertido en un monigote. Amarrado por la prófuga de la justicia, Machado. Por la terrorista, Machado. Que bastante daño le ha hecho a este país durante años y años. Aquí están las firmas. Cuando él desconoce al Poder Electoral. Ahí están las firmas de todos los candidatos. Esto lo ocultan los medios internacionales y las redes. ¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro Moros, candidato, desconoce al CNE y dice que no va a firmar el documento de reconocimiento de elecciones? ¿Qué hubieran dicho en el mundo? No hubiera sido una gran noticia. Cancillerías de distintos países hubieran sacado comunicado. Maduro, no firmaste, Maduro. ¿Qué te pasa, Maduro? Hubiera declarado mi ley. Hubiera declarado el desconocido presidente de Panamá. Hubiera declarado el gobierno de Estados Unidos. Maduro no firmó. Maduro no firmó. Ah, no, ¿quién firmó? No firmó fue González Urrutia. Porque le dieron una orden. Le metieron un coscorrón y le dijeron, usted para allá no va. Y él como títer, en monigote, débil y cobarde no fue. 20 de junio. 38 días antes de las elecciones. 18 de julio. El vocero principal del comando de campaña de la ultraderecha en Venezuela declara que no van a aceptar los resultados del CNE. Que solamente van a aceptar los resultados de lo que ellos llaman sus actas. 10 días antes de las elecciones lo dijeron. Pero es que lo dijeron. Y ahora entonces, este señor se esconde, quién sabe dónde, y se niega a acatar una citación judicial que ha hecho la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral. No reconoce el poder electoral. Bombardean el poder electoral. Mienten con una página criminosa, criminal y falsaria. Y después se niega a reconocer el poder judicial. Es un golpe contra los poderes del Estado. Es un golpe contra el Estado. Y Venezuela lo entiende. Nuestro país y nuestro pueblo lo entiende. Y por eso este pueblo está en las calles, luchando porque se respete la constitución, las instituciones y el derecho a la paz que tiene Venezuela. Así de sencillo. Todo le sale mal a ellos. Y ya basta que le hagan daño a Venezuela. Den la cara ante la justicia. Den la cara y no pueden seguir cometiendo crímenes contra el país. La justicia venezolana tiene que garantizar la prevalencia de la constitución y las leyes. Sé mi respuesta. ¿Cuántos faltan? Faltan tres preguntas, señores presidentes. Adelante. La siguiente es para Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV de la República. El tipo alto vago. No quería ni responder preguntas. Quería preguntarle a propósito del resultado de esta elección. Que ha un primer balance político, que casi no se ha hecho, pero evidentemente habla de una vigencia suya. En la presidencia está alcanzando un tercer periodo presidencial, una segunda reelección consecutiva. ¿A qué se debe esa vigencia? Teniendo en cuenta además que en el mandato que comenzará el año que viene, usted estaría alcanzando los años que el presidente Hugo Chávez estuvo en el gobierno. ¿A qué se debe esa vigencia? Gracias. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en Venezuela. Te digo, Marcos, que es difícil que cualquier país con una guerra económica, con 930 sanciones, habiendo perdido el 99% de sus ingresos, con heridas sociales tan profundas, convoque elecciones presidenciales. Ahí está Haití, tiene tres años sin elecciones presidenciales, nuestra hermana Haití. Y no hay perspectivas que se convoque. Ahí está Ucrania, que se venció el periodo presidencial y el títere de los Estados Unidos para la guerra contra Rusia, que agrede a Rusia. Zelensky, ahí está. Ahora, solo para ponerte dos ejemplos, pero nosotros hemos cumplido esta constitución de manera estricta, con golpes de Estado, con guerra económica, con intentos de invasión, con persecución de distintos signos. Hemos convocado todas las elecciones que corresponden, sea de gobernadores, de alcaldes, de asamblea nacional, de presidencia. El cronograma electoral constitucional en 25 años se ha cumplido de manera impecable, ejemplar para el mundo. ¿Qué país del mundo ha hecho 31 elecciones en 25 años? Solo Venezuela. Así que nosotros asumimos el reto y se convocó, sabiendo que la oposición no se organiza para hacer campaña electoral, sino para hacer guerra eléctrica. ¿Cuántos sabotajes eléctricos hubo en la campaña electoral? Cuando yo iba a tal Estado, tumbaban torres, incendiaban subestaciones. La campaña electoral de ella era terrorista. Ellos no organizaron una maquinaria electoral. De hecho, lo saben. Flaco, vos generás odio, no tenés luz porque no invertís, porque tenés un modelo socialista, comunista, que empobrece tu país. La reconstruimos, pelo a pelo, y seguimos creciendo. Gracias. 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 Gracias.